y tus jefes ya tienen tiempo y solo vos estás aquí como para que no se roben las cosas diputado Carlos Barra ¿qué tal? a la orden ¿desde cuándo está tirado esto? a meses desde el año pasado desde el año pasado fue normal el año 2017 sí pues, pero ya no avanzó nada solo pusieron las supuestamente el golcambio el presidente y todo eso no se pagó la obra ya no pagaron ¿se pagaron al personal? ¿sí? ¿sí le pagaron? ¿ustedes pagan por cuidar? ¿a vos y a otro compañero? son unas megacolumnas esos con cables ¿va vos? que van a poner unos cables ¿va? ahí están los cables ahí están ahí deben de estar ¿va? ahí están los cables ah, son aqueos rodos verdes mira aqueos rodos verdes son esos son los carretes obviamente nos está atendiendo el joven que se encarga de cuidar todo el material dice ese que es y aquí están el material y desde hace un mes y allá adelante hay otro puente va mucha igual ¿ahí ven los cables? mira vos sí pues pero allá adelante hay otro puente hay otro igual sí que está parado también desde el mes de noviembre no están trabajando muy amable nos está contando aquí el joven de que les pagan para cuidar que no se lleven esto y desde noviembre quedó totalmente varada la otra sí parece que no avanzó mucho que solo le dieron algo a la empresa y ahí se quedó tirado el tema pero el tema es que pero estos no son estos serán los cables mucha que lleva el puente no creo no porque los cables son más grandes ¿va? sí está pelado uno sí pero fíjate que son más grandes estos son muy delgados o solo que los vayan a hacer trenza ¿ah? porque estos van allá mira mira las columnas ahí van enseñarle a la gente son unas mega columnas esas columnas son inmensas así es es como un edificio que es kilómetro 137 cuando usted pasa por aquí ve el puente abandonado parada la obra por completo Nahualate se llama Nahualate el río porque es el río Nahualate el río Nahualate puente Nahualate del puente abandonado afortunadamente pues le están pagando a alguien para que no se roben sí pero a lo que vamos vos es que está tirada la obra 40 millones de quetzales no sabemos el avance del pago pero esta es una obra de un viejo conocido de los gobiernos parece la obra de esta empresa Cianza es una de las obras más contratadas durante el gobierno de Jimmy Morales de Alejandro Yamatei vinculada en muchos casos invitada de todos los medios de comunicación en investigaciones donde se han dejado obras mal hechas o tiradas o tiradas o sea es un viejo conocido de la corrupción aquí parece que dieron anticipo alguna estimación y lo dejaron abandonado una obra completamente abandonada pero ojo mira este puente sabes como se adjudicó en otro estado de calamidad en estado de calamidad en estado de calamidad de junio del 2022 es tanto miedo de los estados de calamidad porque se aprueban recursos que no dejen las obras incompletas y otra vez sin diseño verdad porque se aprobó para diseño y construcción el otro volaba justamente va a ser la otra cuenta acá va ah va uno a la par ah ese el otro es el de Overditch dice el que dejaron solo los hoyos de la ampliación de la ampliación de la carretera bajemos ya no hicieron el pero del otro lado dice que lo vemos no este del otro lado ya donde está el badén ese de tierra si ahí están los los muros fíjate a donde caminas y este puente está para caerse hay que tener cuidado vamos para allá es impresionante, es grande pero está abandonado no está concluida ahí están los cables dónde estamos Saldo en el kilómetro 137 en Chicacao, Cuchitepec en Agualate esto es para proteger el cable pero ya se le zafó ya se está vamos vamos allá a la mano de Dios mira mira como ya vimos que nos siguen en las redes va la gente de la dirección de caminos verdad que vengan a echar su vuelta kilómetro 137 carretera que va a Mazatenango río en Agualate puente en Agualate a ver si viene el presidente Arevalo que anda por Cuchitepec que es hoy de repente que se entere que el puente está abandonado vamos aquí Benite que la empresa dejó 40 millones ahí tirados aqui acá kilómetro 137 Carlos en Puente Nahualati la señora si no le va a pasar lo del influencer que por estar haciendo videos se cayó mejor bájese de ahí mira tu camino no les va a pasar lo del influencer que se cayó por andar viendo miran su camino otro monumento a la corrupción venite Aldo peligroso viste Carlos aquí un monumento más a la corrupción 40 millones de chiquetales estamos en Chicacao, Ziquito Peque kilómetro 137 la obra quedó tirada ahí están las 40 millones mire esto la empresa Cianza la empresa Cianza un proyecto aprobado en estado de calamidad por eso la gente les tiene tanta tirria 40 millones a la empresa Cianza no sabemos cuál fue la dificultad para que lo hayan dejado tirado desde el año pasado fue un proyecto aprobado en el marco del estado de calamidad el proyecto no tenía diseño verdad se aprobaron 40 millones ustedes saben el diseño lo construyen parece que a la empresa ya no le siguieron pagando pero el puente está tirado aquí 40 millones de chiquetales se está costando esto lamentable realmente ojalá lo bueno es que nos siguen es importante es importante explicarle a la gente mucha y explíquenle que yo no construyo una casa sin planos así es yo no puedo construir una casa sin planos jamás entonces aquí se construyó un puente sin planos se adjudicó sin diseño esa barrabasada esa barrabasada esa ilegalidad es porque el actual presidente del banco de Guatemala Álvaro González Rich cuando era ministro de finanzas modificó el reglamento de la ley de contrataciones de manera ilegal permitiendo que se hicieran obras con diseño planificación y construcción y por eso es que estas obras están tiradas y debe de ser investigado por la comisión contra la corrupción del gobierno cuidado ahí pero ojo ojo mira debe ser investigado esto fue esto fue aprobado en el marco del estado de calamidad de junio del 2022 pero ya hemos identificado tres puentes en las últimas tres semanas en las mismas condiciones el del jícaro se aprovechó el estado de calamidad no tenía diseño ¿verdad? y se asignó el de allá del tule en Asunción no tenía diseño y se aprobó y está tirado allá está tirado y esta otra barrabasada igual vamos allá adelante porque deben haber problemas en la cuidado mucho deben haber problemas en la construcción pasamos en el carro mejor allá mira para el otro lado veníte hombre tengas miedo aquí ve entonces nos hubiéramos pasado mejor del otro lado casi hacemos el video allá y nos vamos que se vengan aquí si que lo debería llamar 40 millones de quetzales 40 millones de quetzales pasémonos que vamos a ir en carro casualmente vamos a ir en 40 esto está duro esto está duro ¡Hasta luego! ¡Apúrate! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer esto! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, aquí ¿Vos esa babosada ya se va a caer? ¿Cómo se hace? Ni el puente del incienso, el puente de la Asunción, el del Naranjo, que ya lo hemos caminado ¿No se siente lo que se siente en esa babosada? ¿Se siente esa babosada? Caminamos y se siente que esa babosada está caminando en una estructura totalmente débil ¡Horrible! ¿Por eso es que lo iban a cambiar? Mira esa babosada, ¿Vos? ¿Vamos a ver allá abajo? ¿No hay estructura de un hielo? Para que no caminase esa mía, hasta se reconoce ¡Vos se hacía esa babosada! ¡No se hacía esa babosada! ¡No hace que me caiga ahí! ¿Vos se hacía esa babosada? ¿Qué caminado se siente como esa babosa? ¿Qué? Si ni barandas tiene ¿Para paso peatones? A ver si le arreglan las barandas Ya está babosada, ¿Vos? Esa babosada que la están arreglando abajo, o sea, acá Mira esa babosada como está Mira esa babosada como está Pero mira esa babosada, ¿Vos? O sea, las bases de esto ya están Mira esta, ¿Vos? Mira esta, ¿Vos? Mira esta, ¿Vos? Mira esa, ¿Vos? Y la otra está igual Mira eso ¿Va, hay que trabarlo? Mira eso de ahí Mira esa babosada, ¿Vos? ¿Vos? Mira esa babosada, ¿Vos? Mira cómo se hacen allá Mira esa mierda, mira esa mierda, ¿Vos? Para que vean, ¿Verdad? Para que no digan que uno anda hablando La babosada, sí Mira, ¿Cómo se hace? ¿Lo ve? No me está temblando la mano Está temblando el puente ¡Mire, mire, 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 mire! Sí ¿Me quedan miedos a meterse abajo mucha? No, 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 no Mira, pero mira cómo está allá también Está doblada Mira, las todas están dobladas Mira, están vencidas esas babosadas Sí, sí, sí Mira, están vencidas esas babosadas Aquí puede haber un... Mira esa babosada sobre lo que está puesta ¡Ay Dios! Sobre esas dos varitas Pero eso está más bien colgándoos Como que si era un andamio de alguien Mira, mira, mira O se quitaron las eh... Las bases Que allá aquí me lavando ropa Mira, allá va Sí Las bases, las bases, va No, o sea, esto es una porquería, mano Pues esto ya se va a caer Esto está mirarme y no me toqué Aquí deberían ir a hacer una evaluación de Conred Deberían despedir a Conred que haga una evaluación Una evaluación del puente El puente Urge que venga a ver qué pasó con esta hora, está tirada Fuente Nahualate Con un río De su nombre Y no metros 137 Fuente Autorizado para la construcción en estado de calamidad Cuarenta millones de canales Una babosada Siente como que es de... De el eco Pero si siente caminar en el... Y abri tiembla Cuando uno... Está aquí abajo, ve como tiembla toda la estructura Hay que... Vamos a tomar las acciones con Conred para... Los diputados excitarán Los diputados van a... Carlos La famosa... La famosa empresa Cianza, va Invitada de los gobiernos Eso... Eso tiene señales Y es de... Es de empresas que ejecutan 800, 500 millones al año Solo este costó cuarenta Sí Tiene un montón de contratos Y los compras están abandonados Mire, están las estructuras a la par Y señalada... Señalada en un montón de casos de corrupción Qué horrible estaba Señalada siempre de hacer mal trabajo De estar metido en business En el puente... Nahualate Kilómetro 132 En Chicacao, Xuchitepec 137 137 Cuarenta millones de que se les costó A probar en un estado de calamidad Una empresa... Cianza Conocida Cianza Y el puente tiembla cuando... Cuando pasan camiones Y también tiembla toda la estructura La estructura ya está... Está mal hecha Bueno, está abandonado Hicieron las columnas Están las columnas hechas Acá no está terminada Las andamios están a medias Desde noviembre Ya no están trabajando Y... Se tuvo que haber terminado El año pasado No se entregó Y... Va a tener ya varios meses De atraso Ya va... Ya va para seis meses Hay que pedirle una evaluación A Conredo Hay que pedirle una evaluación Que horrible es eso Que horrible es eso Que horrible es eso Seis meses Mira que viene ese otro cameo Mira que viene bien cargado Mira Ese viene cargado con tubos Y hasta viene... Mira... También la falta... Pero este viene despacito No como el otro... Despacito Pero viene súper cargado Y... No sabemos que es lo que trae ahí Como unos grandes cilindros Un cilindro eso ¿Va? Un cilindro Y... Tubería Mira como se está haciendo Y ese que el viene despacio Viene despacio Porque sabe Mira como se está haciendo Este está súper cargado Que... Bueno también la pesa mucho Porque son como desplazos Pero muy prudente Mira... Mira como se hace Muy prudente el chofer Pero las bases están... Movidas Están movidas Están así Están así Están así Se desplazaron Para la que no pase una tragedia Hay que llamar a... Ustedes deben esperar a conredo ¿Vos a hablar? Sí A caminos o a cubierse A ver quién será el responsable de esto Bueno estamos fiscalizando Hoy vamos a REU Pero no se pudo pasar No se pudo pasar Un trabajo de 19 horas Pero eso ya se lo contamos Verdad Hoy estamos en... Kilómetro 137 Chicacao Chicacao Xuchitepeques Puente Nahual Ok Bien Síganos en las redes Vamos a estar en contacto Y bien Hasta acá el video de hoy Recuerden que ustedes tienen La última opinión Que pueden dejar acá abajo En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!